El sector rural de Armenia ha sido prioritario en la inversión del gobierno que lidera la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco y después de 30 años ha recibido la atención que se merece, afirmaron líderes comunitarios de la zona al término de la reunión de rendición de cuentas de la mandataria municipal en la institución educativa Alcaimo. 31 obras de infraestructura social se han hecho en esta comunidad rural de Armenia, los colegios han sido intervenidos, se construyó la sede de La Esperanza como una nueva infraestructura, estamos adecuando el centro de desarrollo comunitario donde funciona la corregiduría, las juntas administradoras locales y estamos en espera de otra área que nos va a ceder el ICBF para que acabemos de adecuar el centro de desarrollo comunitario, obras de infraestructura que benefician a la comunidad del Alcaimo que estaba muy abandonada, construimos un polideportivo para que los niños lo puedan disfrutar y bueno, diferentes proyectos sociales que benefician a toda la comunidad rural de Armenia. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Alcaimo, Carlos Alberto Sánchez, se mostró satisfecho por las 31 obras de infraestructura social ejecutadas en las veredas, atendiendo las necesidades básicas de la comunidad y respondiendo al liderazgo de los dignatarios comunales. Un agradecimiento muy grande a la señora alcaldesa por parte de nuestra comunidad del Alcaimo y de las otras veredas que se encuentran hacia la parte de abajo como son Golfonda, Cristales, Portugalito, que su gestión ha sido muy buena y esperamos tener gobernantes como ella que sigan de aquí para adelante. Alfonso Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Nuevo Horizonte, dijo que nunca antes se había hecho tanta inversión en las veredas de esta capital y reconoció que la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco pasó de las promesas a las obras para cambiar la vida de todos los habitantes del sector rural. Lo que le dije a la alcaldesa se lo dije de corazón, eternamente agradecido, porque 25 familias en mi barrio y 4 aledañas fueron beneficiadas con un mejoramiento de vivienda que les mejoró muchísimo la calidad de vida. Ellos salieron de un hacinamiento en que venían viviendo desde el terremoto y eso no se paga con palabras. Esa gratitud y ese mejoramiento que se le hizo a la gente de su calidad de vida, la verdad a mí me llena mucho el corazón y me alegra muchísimo por esas familias, porque hoy se puede decir que mejoraron y tienen una vivienda digna. Yo creo que como dicen los que juegan el béisbol, este año definitivamente la administración municipal batió de honrón y no solamente en el sector rural y en el caimo, sino en la generalidad del municipio de Armenia. Qué bueno que alguna magia especial permitiera a los cuyabros tener por unos años una administración que con cifras exactas dijera la verdad sobre lo que aquí venía aconteciendo. La alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco dijo que en el campo su gobierno ha cumplido y más para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores y destacó el acompañamiento del Comité Departamental de Cafeteros en el proyecto de renovación cafetera, con el cual se puede afirmar que se lograron los propósitos de recuperar el producto tradicional de esta capital.